Estoy en espera de las noticias, esto acaba de suceder hace media hora, así que voy a estar dando seguimiento a lo que suceda. Ahorita, en este momento están en la plaza Lerdo, está sitiado un camión de maestros que vienen de Chiapas. Eso fue en la mañana, estaba en la mañana, y lo que hicieron los maestros es que ya se iban. Entonces lo que hicieron, el camión lo detuvieron, fueron dos momentos, el de la mañana, lo hicieron manifestación, estuvo un camión. Eso lo mejor incluso se está manipulando la información. Y en la tarde, ahorita en la tarde, hace una hora, lo que sucedió fue que acorralaron el camión, pero en la carretera. Si fuera de la ciudad, los maestros se comunicaron conmigo de inmediato, de que se venían. Que pasar exactamente es lo mismo que pasó con Javier Duarte, que también hizo lo mismo, nos reprimió, y Yuna está otra vez actuando igual.